de Gousy. Estamos en tu mundo mujer. Es que el ambiente de la musiquita también nos prende. ¿Qué tal? Seguimos contigo. Te dejo los teléfonos. Miren, yo nada más les digo que estén cerca del teléfono porque lo que viene a continuación sé que van a marcar. Te voy a dar los teléfonos en cabina de Mundo Mujer. 31-22-1190 y 36-47-1883. Lo voy a repetir. Apúntalo. Si no lo tienes, grábalo ya en tu celular, por favor, o en tu casa, en tu teléfono móvil, fijo, donde tú estés. 31-22-1190 y 36-47-1883. Además, te voy a compartir el WhatsApp. Apúntalo. 33-10-190712. Te imaginas estar en un estudio fotográfico, pero además hacerte una sesión de fotografía divertida para ti en la época que más te guste. Si es de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, sería bastante divertido en mi caso, por ejemplo. Pero ustedes dirán, no, 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 yo quiero los 60. No, 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 yo quiero la época de Mauricio Garcés, los 70, no sé. Lo que tú quieras. Hoy está con nosotros Marcela Beraud, fotógrafa profesional, y me dice, ¿sabes qué, Mónica? Te venía escuchando con la moda retro que viene muy fuerte. Quiero que saquen aquello que tienen, la época que quieran. Y a una de tus radioescuchas le voy a regalar ese estudio fotográfico temático. Gracias, Marcela. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, muy bienvenida. ¿Cómo estás, Mónica? Muchísimas gracias por recibirme otra vez aquí en tu cabina. Gracias. Y la verdad que sí, estoy muy emocionada de poderle ofrecer a las personas una sesión retro o una sesión moderna, una sesión temática, vamos. Una sesión en la que ellas se sientan bien y que saquen y desempolven todo lo que guardamos. Porque, ah, cómo guardamos, Tiches, las mujeres. Y te puedes cambiar varias veces. Sí, sí, sí. Por ejemplo, sacar, ahorita que estabas hablando de los ochenta, sacar las sombreras, los sacos de sombreras grandes o los blusones, las licras, hacerte el copete hacia arriba. Los pantalones tipo pañal. Exacto. Los cinturillas que se usaban también, que vienen muy de moda para esta temporada dos mil dieciocho, lo que estamos viendo. Todo vuelve, ¿verdad? O sea, se va y al rato vuelve. Entonces, uno dice, chin, lo acabo de tirar el pantalón acampanado que tanto me gustaba y me hacía bulto en el clóset. Y yo no sabía que iba a volver la moda. Ahí viene, ahí viene. También en la fotografía las modas van y vienen. ¿Qué hay de la fotografía? En este caso, esta evolución que existe de la época. A ver, lo voy a decir. Todas las chavas que nacieron en esta época, es decir, que son del dos mil para acá, pues ya le tocó la fotografía bastante linda. Sí. Y a nosotros nos tocó como muy pixeleada, como muy oscura, como nada clara. Fíjate que. Cuéntanos eso, Marce. Que, como dices, en la fotografía, como en todo, también hay tendencias y hay modas. Y las fotos que se tomaban nuestros papás, nuestras abuelitas, eran retocadas manualmente. O sea, eran con pincelito y ya ves que les retocaban los ojos y la pintura y se ven así como si fuera una fotopintura. Y los chapetes. Los chapetes, ¿verdad? Sí, las maquillaban y las maquillaban manualmente en la fotografía. Y ahora, pues ya con la época digital, pues ya el Photoshop te ayuda a hacer todo ese tipo de cosas. Pero antes la fotografía era el jarrón, te recargabas en alguna mesa y eran puros retratos. Eran retratos o toda la familia sentada en un sillón con una cortina atrás. O sea, va evolucionando. Cuando llevaban al niño a tomar su foto de cumpleaños, lo sentaban en un silloncito y era una sola foto. Le ponían el gorrito de cumpleaños y ya. Ahora se usa muchísimo el que llaman smash cake, que antes en la época, pues cuando yo estaba chiquita, a mí me hubiera encantado que me hubieran hecho una fotografía así. Pero ahorita viene mucho esa tendencia del smash cake, que es tomarle las fotografías al niño cuando cumpleaños. Casi siempre la toman cuando cumple un año. Pero le decoran todo el escenario, así como te digo temático, pero le ponen un pastel. Y el niño, primero le tomas fotos de todos los tipos y luego ya que le pones el pastel es para que el niño se embarre. O sea, el niño agarra el pastel, el niño se embarra el pastel, el niño está divertido y entonces tú estás grabando esos momentos, los estás captando con tu cámara. Y son sesiones muy, muy padres que en nuestra época no se usaba. No sé de aquí a 10 años que otra cosa se vaya a usar. O sea, los bebés, los recién nacidos, ahora se llaman newborn, las sesiones, los tomas a los 15 días de nacidos, los tomas chiquitititos, incluso a dos, tres días. Y son sesiones muy bonitas en las que tú los envuelves como tamalito, los pones en un avioncito o en un nidito. ¿Cómo se está viendo las fotografías de recién nacido? Hay una tendencia fuertísima. Está fuertísima. Ahorita está súper fuerte lo que es el smash cake y lo que es el newborn es lo que está súper de moda. O sea, para todas las mamás y todo modernas dicen, ay, es que yo quiero una foto de mi bebé. O sea, y los bebés los pones con los bracitos cruzados, les pones el gorrito, los acuestas. O sea, hay mil detalles. Y el smash cake igual, o sea, los pones y los haces que ellos se diviertan con el pastel. Entonces, también para las chavas hay muchísimas cosas nuevas para las que nos están escuchando. Y se usa mucho lo temático. O sea, volver a las raíces, hacer la foto como un tono, no tanto en sepia. Ahorita se anda usando el deslavado, le llaman. Que se ve entre que ya está medio despintada y le bajas un poquito a los colores. Y son fotos que se ven muy padres. Pero hay color. Sí, sí hay color. O sea, no es totalmente en blanco y negro. Porque hubo una tendencia que era blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. Y sepia era lo in, o sea, lo que todo mundo quería. Y ahorita sí se sigue usando, pero es más lo vintage. Lo que se ve como descolorido, pero sí tiene color. Pero sí tiene como tonos entre blanquitos, negros, algo así. Pero sí tiene color. Ahorita eso es lo que viene. Entonces, por ejemplo, si tú ahorita que estabas platicando de las tendencias, tienes tu saco de cuando fuiste a ver a Timbiriche o tu ropa de la época de los setentas de hippie. ¿Por qué no sacarla y recrear una sesión, hacer una sesión divertida, temática? Yo te aseguro que todos podemos sacar una prenda de esa época que significa algo especial. Claro. Hay que nos manden fotos, por cierto. Yo quiero ver esos blusones, quiero ver, es que qué modas, de verdad. Pero cada época tuvo su momento y te veía súper guau. Sí. La época de las señoras que estaban con las minis, 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 minis. ¿Te acuerdas? Y con los... Y las botas altísimas. Las botas altísimas. Y además el tacón como ancho. Y eran como unas ondas muy rockeronas, como si fueran novias de los Beatles. Sí, sí, sí. De estos chicos. Y el maquillaje muy... Que era como Ye Ye, ¿no? Como chicos, o sea... También, la época Ye Ye, ¿verdad? Sí. Nos podrán decir las amigas que habrán vivido también esa época. A mí no me tocó, ¿verdad? Pero es muy divertido ver esas fotos. ¿A poco no tú te pones a ver las fotos de tus papás o... Bueno, por ejemplo, mis papás eran de la época de entre los sesentas y los setentas que les tocó? La peluca. La peluca, o sea, los moños. Y luego se ponían unos sacos con unos como escarolas aquí enfrente así y unos moñotototes y los pantalones acampanados. Y son fotos que te diviertes y son fotos padres. Y es lo único que te queda de recuerdo. Ahora, imagínate tú que no te tocó vivir esa época, que te hagas algo temático de esa época, como te verías. Está padrísimo. Ustedes apúntense. Vale la pena. Y además, quienes no ganen, habrá alguna promoción. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Vamos a decirla después del corte comercial. Sí, claro que sí. ¿Te parece bien? 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Hoy estamos platicando con Marcela Verón, obviamente fotógrafa profesional. Vamos a un corte. Esta vez no me dolió, baby. Soñadora y apasionada. Apasionada. Radio Mujer, eres tú. Que se encanta el fútbol. Y me dicen, oye, Marce, es que yo quiero tomarme una sesión con toda mi familia y todos con las camisetas del Atlas. O todos con las camisetas de las chivas. O todos con las camisetas. Y se llevan balones y hacemos toda una dinámica muy padre y todos van con la misma sintonía temática. O ahorita que están tan de moda el béisbol aquí en Jalisco, pues se llevan todas sus camisas de los charros. Y por ejemplo, este fin de semana que todos los esposos van a estar viendo el fútbol y las esposas van a estar también. Yo tengo muchas amigas que les encanta el fútbol americano. Entonces tienen los jerseys del equipo y el balón de fútbol americano. Entonces, por ejemplo, puede ser de lo que a ustedes más les guste. La cosa es que se vayan de alguna, algo diferente. No la típica foto de. Sino para que sea una sesión diferente y divertida y que les sirva para convivir en familia. Si, como decías tú, si les encanta, tú tienes dos niñas y bailan ballet y tú bailabas ballet. Entonces, ¿por qué no llevarse unas camisas que digan dance o a lo mejor las niñas se llevan las puntas y la mamá se lleva otra cosa? O sea, algo así. O el español, regional, hawaiano, flamenco. Lo que estén en actividad en tu familia, se hace la fotografía temática, ya sea para quien se elija de la familia o toda la familia junta. Sí, 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 toda la familia junta. Está padrísimo. Sí, la verdad que sí. Y lo vas a regalar aquí en Radio Mujer. Oigan, chicas, a ver, ahí está. 33 10 19 0 7 12 para que dejes tu nombre completo y digas participo por la sesión fotográfica con Marcela Beraud. 33 10 19 0 7 12. Dejas tu dato completo. 33 10 19 0 7 12. O también está el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Muy bien, buenos días. Excelente programa. Muchas gracias. Participo. Soy Sandra Ramírez. Gracias. Ya están tus datos por aquí presentes. Con Valera también se pueden contactar en este momento que están los teléfonos al 31 22 11 90. O 36 47 18 83. Gracias, Valeria, quien se integra al equipo de Mundo Mujer en este momento. Hola, buenos días. Voy a ir al concierto de Doors, Beatles y Creedence. ¿Cómo me voy vestida? ¡Órale! A ver. No, bueno, pues ahí es fans de rockero, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivo. Hablando de, fíjate, me voy a destapar porque traigo frío, pero traigo mi chamarra. Yo ando hoy rockera. ¡Ándale, mira! Está padrísima, me encanta. Amo todo este tipo de conceptos de playeras divertidas también. Que eso puede crear la familia. Exacto. O con el nombre de cada uno de los integrantes. Fíjate que yo tuve una sesión con una embarazada. En la que ella, pues era la atracción principal, era nuestra reina, la que la estábamos retratando. Y fue con sus hermanos, y fue con el papá, y fue con el esposo. Entonces, todos trajeron una camisa que decía, yo soy el tío, yo soy el papá, yo soy el abuelito. Y así todos, todos. Y todas eran blancas con las letras rosas porque iba a ser niña. Fue una sesión divertidísima porque pues todos se apuntaban y luego todos así como con... Viendo a la niña. Viendo a la niña y le ponían flechitas. Está en tu página, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa foto está ahí en la página. Comparte tu página. Sí, mira, es fotoestudio. Marcela Veráud, estudio fotográfico. Y también con que le den like a la página, nosotros les vamos a hacer también obsequios. Y te quería comentar, Moni. Los que se vayan a inscribir, que de verdad sí aprovechen la sesión. Aunque sí sea una familia que quiera aprovechar el regalo porque hicimos dos regalos en Facebook, en Facebook Live. Y ya no fueron. Y no fueron, o sea, les mandamos mensajes y todo. Entonces les dijimos, oye, pues este es tu regalo y nosotros con muchísimo gusto las puertas están abiertas del estudio. Vigencia, mes de febrero. Sí, todo el mes de febrero tienen de vigencia para ganarse esta sesión de fotos. Oye, me comentas que quien esté interesado y se haga una sesión fotográfica contigo, si recomiendas a la vecina, al amigo, a la tío y también se hace un estudio fotográfico, le regresas 500 pesos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa es una promoción que vamos a sacar por todo el mes de febrero. Muy padre, que es de recompensas de amor. Así le pusimos. Y, por ejemplo, si tú te tomas la sesión de fotos, la básica o la completa, nosotros te vamos a regresar dinero en efectivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú ya fuiste, te tomaste tu sesión de fotos, te gustó la experiencia, te gustaron las fotos, entonces nos recomiendas. Y luego llega tu comadre y te dice, ay, ¿sabes qué? Este, me encantó la sesión, se la recomiendas. Y ella va y se toma la sesión. A la hora de que ella paga su sesión, nosotros a ti te vamos a regresar 500 pesos en efectivo. No, no te vamos a dar el efecto, o sea, el equivalente en fotos, no, te vamos a dar el efectivo para que tú lo gastes en otra cosa y que recuperes un poco de lo que invertiste. Y entonces, esa es nuestra promoción del mes de febrero de recompensas de amor. Muy bien. Para que tú nos recomiendes y que conozca nuestro trabajo y te va a encantar, vas a ver. Soy Laura Lara Reynoso y también participo. ¡Qué padre! Me da mucho gusto. Ya después se ponen de acuerdo cuál va a ser el concepto temático. Y ¿sabes qué? Ahorita no lo digan, no se preocupen. Te voy a compartir las fotos para que las suban en tu página. Me gusta. En tu página y todo y vean de qué manera quedó el resultado y que vean que sí les estamos asistiendo. La compartimos en Radio Mujer y en mi página de Mónica Ramírez 1040M. Yo quiero ver esa familia que gane y con gusto te comparto esas páginas, Marce. Me encanta la idea. Sí, sí, sí. Cuenta con nosotros. Sí. Está divertidísimo, está padrísimo esto. De verdad vale la pena que vivas una experiencia diferente y además darle este valor y este respeto a los tiempos y momentos de una foto para ti. Créeme, cuando vas a un estudio, todo mundo sale bien además. Todo mundo. Sí, sí, sí. Hacemos todo lo posible. Primero porque pasa en un momento divertido. Mientras tú estés divertido y estés a gusto, vas a salir muy bien en las fotos. Vas a estar relajado, nos divertimos contigo, platicamos antes. A ver qué quieres, qué tipo de fondo quieres, tenemos fondos blancos, fondos negros, fondos de colores, pisos de madera, pisos de ladrillo. O sea, tenemos muchísimos accesorios para nosotros platicar contigo y ver qué tipo de idea tienes para tu sesión de fotos. ¿Qué es lo que quieres tú poner en un portarretrato en tu oficina o en tu sala? Entonces ya con eso, con esa idea, nosotros hacemos las fotografías. Muy bien, se ponen de acuerdo. Obviamente será en tu estudio fotográfico. ¿Qué está en dónde? En la calle Virgen 5374 en la colonia Arboledas. Y puedes llamar para pedir los informes que tú quieras al 3855 8616. ¿Una vez más? 3855 8616. Estoy aquí de la estación de radio 5-10 minutos. Está padrísimo, de verdad, te felicito, Marce. Ramiro González Luna participa. Libier Aguilar también quiere participar por esta sesión. Ya habíamos nombrado a Laura Lara Reynoso. Cristina Sánchez Martínez también participa. Norma Pérez participa. Nos vamos con Patricia Velázquez. Norma Sánchez también participa. Ahí está. Vámonos con más llamadas. Norma Pérez participa. Varias normas. El día de hoy, María Estela Ramírez García, Sandra Ramírez, que ya habíamos nombrado, Rosa María Mendoza, María Sofía Moreno Mendoza, Elizabeth Castillo también participa. ¡Mucha suerte! De verdad está genial, genial. Y quienes no ganen, bueno, saben que pueden obviamente contar con especialistas para esta sesión fotográfica. Obviamente sí ya con algún costo, pero la recomendación de Marce. Recomienda al vecino, al amigo, a la vecina, al quien tú quieras y se va. Y se hace un estudio fotográfico, le regresas 500 pesos. Pero una vez que tú ya te hiciste también un estudio fotográfico. Sí. No más por recomendar. Sí, nada más que tú te hayas tomado la sesión y ya después de que te la tomes lo recomiendas y tú te regresamos. Una recompensa de amor. Una. Sí. O pueden ser, si te recomienda más. También. Está buenísimo, muy bien. Oye, Marce, hoy en día la fotografía, ¿cuál es el alcance que tiene para esta naturalidad de fotos? Que de verdad creemos que ya son casi en tercera dimensión. ¿Qué está pasando en esta tecnología? Pues es que ahorita ya hay tanta, tanta cosa nueva, moderna, que hace que casi, casi la foto se toma sola. Pero, por ejemplo, ¿de qué te sirve tener tanta tecnología si no la imprimes? O sea, si no tienes tú, todo lo tienes en el celular o todo lo tienes guardado. O sea, ¿de qué te sirve tener tu megapantalla hermosa en tu computadora? Pero la foto está ahí adentro. O sea, la foto la puedes tomar con los miles de megapíxeles, pero la foto está ahí adentro. Sácala, sácala de ahí y ponla en algún lugar especial de tu casa. Ahorita sabes que todo mundo sacamos el celular para tomar las fotos. ¿A poco no? O sea, ¿se te llena la memoria en un 2x3? Así la traigo. O sea, y luego quieres tomar fotos y no queda espacio en su memoria. Le compras un chip, se lo pones de 16 o de 32 gigas y aún así la sigues llenando. O sea, no es tomar por tomar, es saber tomar la foto y el momento adecuado. O sea, un celular, una cámara de 20 megapíxeles, no es tanto la calidad, sino el momento en el que tú estás usando la foto y que la foto te haya servido. Entonces, hay tanta cosa ahorita, como dices, moderna. Hay tantas impresoras nuevas. Entonces, hay que aprovechar esa tecnología. Y Marcia, si tenemos un álbum fotográfico y lo queremos de alguna manera revivir. Tú haces unos libros muy bonitos, con fondos muy interesantes. ¿También eso está al servicio? Sí, sí. Es decir, te llevo mis fotos, me haces un álbum también. Tenemos, sí, los photobooks. Ajá. Es un libro muy dinámico, muy divertido, en el que, por ejemplo, hiciste un viaje a la playa con tu familia y tienes todas las fotos en el celular. Entonces, ¿por qué no aprovechar de la tecnología, las cosas nuevas que tenemos y hacer un libro empastado, bonito, con un diseño padre? A lo mejor no te salieron los arcos de los cabos tan hermosos. Entonces, nosotros te podemos poner una foto de los cabos padrísima y encima a un ladito ponemos las fotos de, porque tú vas en la lancha y se movió la lancha y no te pudiste tomar la foto. Te tomamos una foto muy padre y a un lado te ponemos la de tu familia, al otro lado ponemos el lugar, la fecha, los detalles y todo. Los complementos. Y tú lo vuelves, lo vuelves un libro divertido que puedes tener en tu casa o, por ejemplo, los álbums que usábamos antes de que le levantabas el plastiquito y pegabas la foto y luego lo bajabas. Con el tiempo ese plastiquito ya se cayó. Entonces, ¿por qué no llevarnos todas esas fotos? Te las digitalizamos, te las volvemos libro y ya lo tienes todo bien bonito acomodado. Muy bien. Oye, Paola Sánchez participa, Pati Ruiz participa, Pati Sermenio participa. Ahora es momento de las patis. Marlena Pérez participa, Alejandra Ortega participa. Oye, por favor, ganador, ganadora. Aquí hay muchísimas papeletas. Yo lo paso, por favor. Ya casi nos vamos al corte. Más, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Moni, por haberme invitado. 3-8-55-86-16. 3-8-55-86-16. Y de verdad, con gusto, los vamos a atender con la idea que ustedes tengan. Gracias. Elizabeth Castillo es quien gana tu sesión temática. Y aquí está el teléfono para que te contactes con ella, por favor. Y a Chobo, ella, ¿qué teléfono también? Sí, ella que se comunique al 3-8-55-86-16. Una vez más, 3-8-55-86-16. O puedo dar mi celular y me mandan un WhatsApp. Que se comunique directamente contigo al estudio. Elizabeth Castillo, por favor, contáctate. Y los demás incluyan promociones que tiene Marce. Aprovechen las este mes de febrero. Vamos a un corte. Este es el minuto Radio Mujer. Que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer.